... ... Hacemos notar la enorme indiferencia de la Cámara de Diputados. Desde el pasado 28 de abril del presente año, se entregó un documento manifestando la urgencia de atender la grave situación que vivimos como usuarios de luz, que se ha convertido en un problema que de no ser atendido, todos estamos pagando las consecuencias. La única respuesta concreta a nuestra legítima protesta ha sido la represión, las órdenes de aprehensión, el encarcelamiento, procesos penales interminables, hostigamiento por CFE y el sistema judicial, intimidaciones, amenazas a los cortes de luz, por los motivos antes mencionados, la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de Luz, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Reiteramos nuestra firme decisión de continuar con nuestra resistencia. Por tanto, exigimos lo siguiente. Uno, que pongan fin a la privatización y al despojo de la energía eléctrica. Dos, alto al despojo y privatización del petróleo, lo mismo que de otros recursos de nuestro subsuelo, de nuestras aguas, que se respeten nuestras tierras y territorio. Tres, que la CFE sea un organismo al servicio de la nación y no del gran capital privado, nacional y transnacional, prestando un servicio eficiente y de calidad de clase mundial, como lo preconiza el gobierno federal, con tarifas sociales justas. Cuatro, que se cree un organismo público de energía eléctrica en la zona centro del país, la cual restituya el empleo a los trabajadores en resistencia del uso y efecto del centro, que garantice... que garantice un servicio eficiente de calidad, pero sobre todo con tarifas sociales y justas. Cinco, el establecimiento de tarifas sociales justas en función de toda una investigación del contexto de cada estado socioeconómico, cultural, territorial. Seis, no a la instalación de los ilegales medidores digitales. Siete. ¡Guerrón y cuenta nueva de la deuda de los usuarios en resistencia de no pagos! ¡Sí se puede! 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 Ocho, que se incluye en la Constitución el acceso a la energía eléctrica como derecho humano y, por lo tanto, como servicio innegable con un mínimo de consumo gratuito. Nueve, que intervengan para prohibir cualquier corte o hostigamiento por parte de la TFE a los usuarios en resistencia hasta que no estén cumplidas nuestras demandas. Diez, que intervengan para poner fin a la persecución contra nuestros movimientos de resistencia y quienes defienden nuestro derecho como pueblos organizados. Leta, libertad. Diez. 10.1. Exigimos, escúchenlo bien, exigimos la libertad inmediata de los doce compañeros presos políticos de la TFE. ¡Libertad! 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 10.2 la cancelación de todas las demandas y procesos penales vigentes contra nuestros compañeros y compañeras en los estados como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Alianza Única del Valle y, por supuesto, Distrito Federal. 10.3 la liberación de todos los presos y presas políticos del país y la cancelación de todos los presos y procesos penales por motivos políticos. 11. Que se respeten y se cumplan los acuerdos de San Andrés y los derechos de los pueblos indígenas. Por la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica está el compañero Héctor Armando Valadez George, por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, Pavel Andrés Flores Rodríguez, por el Sindicato Mexicano de Electricistas, Juan Carlos Escalante Aguilar, México, Distrito Federal, a 8 de septiembre del 2011. Señores y señoras diputadas, presentes, a todos ustedes, usuarios presentes, es el momento de decir ¡Ya basta! ¡Basta de privatizaciones! ¡Basta de saqueos de nuestros recursos energéticos, minerales e hidrocarburos! ¡Basta, señores diputados! ¡A ustedes, diputados de la Honorable Cámara de Diputados, les decimos hoy aquí a esos señores que solo se vienen a dormir en la curul o que no asisten a las sesiones! ¡Aquí me dicen que pueden ser los del PRI y los del PAN, los del verde ecologista, pero yo se los digo a todos en nombre de la RET, en nombre de la NUE, en nombre del ESMED, ¡Ya basta, señores diputados! Les demandamos que legislen de acuerdo a las leyes que estén presentes para la solución de este conflicto. Les demandamos que legislen bajo la Carta Magna que nos rige en este país. Señores diputados, recuerden, usuarios de luz, que en 1960 se dio una lucha por el pueblo, sí, la nacionalización de la industria eléctrica, fue un gran triunfo de la sociedad de aquel entonces. Es el momento de resaltarla, de no dejarla, de no tirarla a la basura. Y si tenemos que aprender algo de la burguesía, señores y señoras, yo los exhorto para que nos sumemos como ellos se suman, ellos se suman formando un solo grupo, sólido, para lograr sus intereses. Nosotros debemos hacer lo mismo. Señores y señoras, que quede claro, esta movilización fue convocada por la Asamblea Nacional de Usuarios, por la red de resistencia contra las altas tarifas, a la par del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy reafirmamos nuestra solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos juntos por la renacionalización de la industria eléctrica. Así que, ¡vamos juntos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!